Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. En el vídeo de hoy, vamos a hablar sobre un alimento básico en la mayoría de las culturas, el arroz. El arroz es mucho más que un simple acompañamiento, ya que ofrece una amplia gama de beneficios y propiedades para nuestra salud. Así que prepárense para descubrir los increíbles beneficios del arroz y cómo puede mejorar nuestra calidad de vida. Comencemos. Número 1. Fuente de energía. El primer beneficio del arroz es su capacidad para proporcionar una fuente de energía duradera. El arroz es rico en carbohidratos complejos que se descomponen lentamente en nuestro cuerpo, brindándonos energía sostenida a lo largo del día. Número 2. Rico en nutrientes. Además de ser una excelente fuente de energía, el arroz también es rico en nutrientes esenciales como vitaminas, minerales y antioxidantes. Contiene vitaminas del grupo B, vitamina E, hierro, zinc y manganeso, que son esenciales para el funcionamiento óptimo de nuestro organismo. Número 3. Promueve la salud digestiva. El arroz también juega un papel importante en la salud digestiva. Su contenido de fibra ayuda a regular el tránsito intestinal y promueve la salud del sistema digestivo en general. Además, puede ser beneficioso para aliviar problemas como la diarrea y la inflamación intestinal. Número 4. Control del peso. Si estás buscando mantener un peso saludable, el arroz puede ser tu aliado. Debido a su contenido de fibra y su capacidad para proporcionar saciedad, el arroz puede ayudarte a controlar tus niveles de hambre y evitar los antojos innecesarios. Número 5. Promueve la salud cardiovascular. Otro beneficio importante del arroz es su contribución a la salud cardiovascular. Al ser bajo en grasas saturadas y colesterol, el arroz puede ayudar a mantener los niveles de colesterol bajo control y reducir el riesgo de enfermedades cardíacas. Número 6. Propiedades antiinflamatorias. El arroz integral, en particular, contiene compuestos con propiedades antiinflamatorias, como los fitonutrientes y antioxidantes. Estos compuestos pueden ayudar a reducir la inflamación en el cuerpo y protegerlo contra enfermedades crónicas. Número 7. Apto para personas con intolerancia al gluten. El arroz es naturalmente libre de gluten, lo que lo convierte en una excelente opción para aquellos que padecen intolerancia al gluten o enfermedad celíaca. Proporciona una alternativa segura y versátil para incluir en la dieta diaria. Número 8. Versatilidad culinaria. Por último, pero no menos importante, el arroz es increíblemente versátil en la cocina. El arroz se puede preparar de diversas formas, desde arroz blanco hasta arroz integral, arroz salvaje, arroz basmati y muchos otros tipos. Además, se puede utilizar en una amplia variedad de platos, como sopas, guisos, ensaladas, sushi y postres. En resumen, los 8 beneficios y propiedades del arroz incluyen, ser una fuente de energía duradera, ser rico en nutrientes esenciales, promover la salud digestiva, ayudar en el control del peso, contribuir a la salud cardiovascular, poseer propiedades antiinflamatorias, ser apto para personas con intolerancia al gluten y ofrecer versatilidad culinaria. Y hasta aquí llega nuestro vídeo de hoy sobre los beneficios y propiedades del arroz. Espero que esta información te haya sido útil y te motive a incluir más arroz en tu dieta diaria. Recuerda que siempre es importante mantener una alimentación equilibrada y variada para disfrutar de una buena salud. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.